Música Gente, el mundo de hoy se debe escuchar Aquel que sin voz suplica, aquel merece vivir Quiere ver la luz y está junto a ti La vida no está en él, va a ser agradecer Un cuerpo bien formado, escúchame Vicencia de su ser, siempre estuvo en él Defiende su derecho a nacer Déjame vivir, él te tiene a ti Él es tu esperanza de la vida Déjame vivir, escucha su latín Su corazón feliz, es que a la vida Gente, el mundo de hoy se debe escuchar Aquel que sin voz suplica, aquel merece vivir Quiere ver la luz y está junto a ti La vida no está en él, va a ser agradecer Un cuerpo bien formado, escúchame Deja de su ser, siempre estuvo en él Defiende su derecho a nacer Déjame vivir, él te tiene a ti Eres tu esperanza de la vida Déjame vivir, escucha su latín Su corazón feliz, es que a la vida Déjame vivir, él te tiene a ti Eres tu esperanza de la vida Déjame vivir, escucha su latín Su corazón feliz, es que a la vida Amar Sí, 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 a la vida Sí, 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 siempre hay una salida Sí, 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 a la vida Sí, 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 hoy te mueres destina Déjame vivir, él te tiene a ti Eres tu esperanza de la vida Déjale vivir, escucha su latín, para para beneficiar la vida Déjale vivir, escucha su latín, vacía la vida Déjale vivir, escucha su latín, vacía la vida